Este jueves día 23 tendrá lugar en el Estadio Municipal de Chapín la Copa Diputación de Atletismo para Personas con Discapacidad Física. La competición estará dividida en tres categorías. Tenemos tres niveles, que es competición, que es la categoría más fuerte, adaptada, que son los que se van preparando para dar salto a competición, y habilidades, que son los que tienen un grado superior de discapacidad. La Diputación recupera la prueba tras cuatro años sin celebrarse, con una participación de alrededor de un centenar de atletas y una decena de clubs. Lo que se trata es de que se vayan fianzando como para desarrollarla en la agenda deportiva anual que se vaya a realizar en la provincia de Cádiz, y el Servicio de Deportes estará fomentando, colaborando y promocionando esa Copa Diputación en las actividades de atletismo, fútbol sala, petanca, natación y baloncesto, y estaremos cerca del deporte de la discapacidad en nuestra provincia. La de 2013 es la vigésima edición de esta competición. Gracias por ver el video.